Los pájaros enojones están de regreso este año, con todo y las limitaciones que hay por las leyes. Ellos están en los empaques y es algo que alegra nuestros corazones como la primera vez que los conocimos en su juego. Es por eso que hoy vamos a comenzar esta vuelta al pasado a recordar todas las colecciones de Angry Birds que alguna vez nos hicieron felices. Comencemos con la empresa más sonriente. Sabritas nos regaló lo que sería la primera colección de tazos. Teniendo 240 piezas en total, las cuales las podíamos encontrar tanto en las galletas Gamesa como en las bolsas de frituras. En estos tazos podíamos encontrar variedad de personajes, poses, materiales y escenarios. Esa promoción incluso trajo tazos especiales con códigos para ganar premios o también podíamos encontrar tazos personalizados para ganar refresco de la familia Pepsi. En algunas bolsas se encontraban megatazos. Ya saben que esas ediciones no podían faltar en las colecciones más épicas. Desconozco el número de piezas de megatazos, pero debo mencionar que estos tazos tenían otra forma de juego, pues se tenían que apilar para hacer tipo torres y lanzar otro tazo para poder tirarla. Los tazos que cayeran serían tuyos y así consecutivamente por turnos. Por esa razón esta edición fue llamada Vuela Tazos, ya que el tazo tenía ciertas ranuras en el contorno. Finalmente en Gamesa se podían encontrar dos tazos edición especial, que eran cupones, los cuales se podían cambiar más 10 pesos en la tiendita. Para obtener uno de los seis llaveros en donde podíamos encontrar a Red, Boom, Pig, Matilda, Choc y Blue. Estos llaveros estaban muy geniales ya que eran de plástico macizo. Y para los más coleccionistas salió un tipo portatazos de lata, donde encontrábamos unos Chetos Jots más dos tazos. Unos años después cuando Angry Birds Space estaba tomando fuerza, Sabritas lanzó una nueva colección de tazos con un total de 302 piezas, ya que la colección anterior había sido todo un éxito. Así que incluyeron más tipos de materiales, más pájaros en hojones. Esto representó una de las colecciones de tazos más grande. Se apostó mucho por una licencia de videojuegos, y Sabritas confió en su potencial, porque también sacaron ocho llaveros con la temática del espacio. Estos se conseguían con un tazo premiado más 12 pesos. Así como la versión anterior, los llaveros eran de buena calidad, y la verdad, estaban geniales para coleccionar. En algunos empaques de Sabritas de tira negra específicamente, se podían encontrar memoria su CV. Desconozco el número de piezas y modelos. Cientos de esas promociones, que a nadie le salió, pero se sabía que existía. Y para terminar con Sabritas, había una dinámica para ganarte un peluche. La dinámica era enviar una foto consumiendo algún producto de Sabritas. Solo hubo 10 ganadores, o sea, un peluche por ganador. Esta promoción tuvo vigencia del 4 al 7 de marzo del 2013. Por otro lado, en Voila, se encontraban 5 decora lápices y 16 gigatazos. Los decora lápices se veían geniales. Solo por el tema de las estampas fallaron un poco, pero no hay más tema por discutir. Y los gigatazos se asemejaban a los megatazos. En lo personal, todos los modelos me encantaron. Las industrias de comida rápida se unieron al boom que estaba teniendo el juego. Siendo así, en 2015, McDonald's el primero en lanzar una colección de peluches. Red, Matilda, Boom, Blue, Dos Cerditos, Chuck y Estela. Eran de buena calidad y el diseño se asemejaba a los personajes ya conocidos. Para 2016 se lanzó la película de Angry Birds. Claro, McDonald's hizo su aparición de nuevo, trayéndonos una amplia colección de la misma. Así que nos sorprendió con 4 geniales figuras de los personajes principales. Matilda, Red, Chuck y Peek. Acompañada también de 9 torres con sus pájaros lanzadores. Estas literalmente eran torres que debían ser derribadas. Y si teníamos un buen tino, se caerían. A la fecha, conservo estas dos piezas y admito que están muy geniales. Y la calidad, siempre la recibida de McDonald's. La hamburguesa Rey no se podía quedar atrás. Así que se unió a la fiebre en 2015, trayendo a Angry Birds Go el juego. Y es ahí cuando lanzó 3 carritos. Uno de Red, Boom y Peek. Estos carritos se veían super geniales. Y la calidad estaba a tope. Tenían la función de lanzarse. Ya que tenía por la parte de atrás una tipo pinza. Que al hacerle presión, salía volando. Y daba giros. Así que estaba todo muy bien. Esta misma colección tuvo relación con la colección de Estela en ese momento. Aquí se incluían 3 objetos más. Un árbol creativo. Unas plantillas. De esos donde se replica la figura. Y un rompecabezas. Así que en la cajita, podías obtener algunos de los 6 artículos mencionados. En 2016, también se unió al momento brillante de la película. Y lanzó 6 figuras de los personajes. Siendo los principales. Blue, Chuck, Boom, Matilda, Águila y Red. Estas eran de un tamaño regular y contaban con diferentes movimientos. Aunque las piezas estaban un poco extrañas. Pero bueno, aún así estuvieron geniales. Y se agradece el hecho de haber tenido promocionales. Y estando de regreso con Wallah. Tuvimos la colección de Angry Birds Go. Esta colección se compuso de 8 autos en color monocromático. Con calcomanías. Más una edición especial en color dorado. La cual se cuenta y se rumora que era demasiado difícil que te saliera. Pero en fin. Esta colección no fue de mis favoritas. Ya que tenía potencial para ser un carrito emblemático. Pero carecía de movimientos. Pero en general, le hizo justicia al juego. Y cumplía la función e intención principal. En 2016, los cines Cinépolis y Cinemex tuvieron presencia con los enojones. Con vasos y palomeras de diseños geniales. En algunos Cinépolis se podía encontrar el tarro de Red. El cual estaba algo carito, pero al final coleccionable. También en Cinemex salieron unas botellas de Pepsi. Con dos diseños diferentes. Edición especial que estaban muy bonitos. En la olvidada Tupsi Bota de 2016, encontrábamos unas pelotitas muy peculiares de diferentes colores y diseños. Por la parte de adentro encontrábamos al personaje con la parte de arriba transparente. Estaba como encapsulada la pelota. A la fecha, yo conservo esta de Red. Y como ven por aquí, el personaje se ve muy genial. Y hasta donde sé, eran 10 piezas diferentes. Si me equivoco o tienen información diferente, déjenmela saber en los comentarios. El año 2016 fue donde tuvimos más colecciones. Ya que también Jumex se unió al momento y lanzó tapas edición especial del juego. Diferentes modelos, estilos, colores y escenas llamativas. Todo muy bien en esta promo. Lamentablemente, eran 150 piezas para completar la colección. Así que desde ese punto, ya la pensábamos un poco. Pero estas tapas se jugaban formando una torre. Y lanzándolas para derribarlas. Claro, conservando la esencia del juego siempre. En Carlos V salió una colección de 25 stickers con diseños básicos pero geniales. Y recuerdo que su comercial a cada rato pasaba en el Canal 5. Si juntabas los 25 stickers, liberabas a los pajaritos que habían sido raptados. En la marca de palomitas Actu salieron unas de color rojo sabor queso con chile. Dentro del empaque encontrábamos una de las 54 estampas que tenían códigos para participar y ganar premios. Bubaló lanzó chicles con envoltura sedición especial. Y los chicles por la parte de adentro venían personalizados con la cara de los sangri. Nesclé sacó una paleta de limón con chamoy, haciéndole alusión a red. No sacó estampas, solo eso. Como dato curioso, en España la empresa de Colacao lanzó un despertador de red que venía dentro de una caja del producto. Y en algunos otros empaques más pequeños, un vaso con un mini batidor de mano para mover todo tu Colacao y no se quedara grumoso. El vaso que incluía estaba personalizado de red. Y finalmente se lanzó un juego de mesa. Este consistía en armar el escenario como el juego original, ya que traía las bases de madera y traía algunos pájaros para ser lanzados, junto con los cerditos para derribarlos. Y así poder replicar el juego en la vida real. Todo muy innovador. Bueno, y actualmente en 2024, Bubaló escribe de nuevo la historia y lanza actualmente la colección de 14 caps y 30 figuras. ¿Tú ya las estás coleccionando? Al parecer se está posicionando como una de las mejores colecciones y con mucho potencial. Y así es como llegamos al final de este videíto. Espero te haya gustado y te haya hecho recordar parte de la historia de los pájaros enojones. Y ya sabes que nos vemos en la siguiente vuelta al pasado. Adiós.